Vamos a ver la victoria de Gimnasia sobre Central, Ale. Dale. Pacundo Saba dándole ok. Enfrente el Canalla que venía a empatar en tres semanas con el Dependente, el equipo de Leo Fernández. Sale el Lobo. Mirá, oreja. Mirá la hora, eh. 0-31. Parot saca. Bonifacio. Nicolás Dible, otra vez para Bonifacio. Franco Niel con el centro. Cabecea, Lorenzo Farabelli y gol. Desequiel Bonifacio a los 41 segundos de partido. Desde el vestuario llegaba el gol de Bonifacio. El primero para ganar en esta Superliga. Es el segundo Canota con la camiseta del Lobo. En la anterior, en agosto del 2015, ante Argentinos también como local. Bueno. Así empezaba ganando el tripero de Saba. A los 28. Brian Alemán aparece Nicolás Colasso de Zurda. El 2-0 del ex hombre de Boca y Old Boys. Quinto en el campeonato. Los 5 aquí en el bosque. Máximo anotor del Lobo en el torneo. El festejo de todo gimnasio del Colo Saba, claro. Vamos hacia el Colo. Pachi Carrizo. El envío al área. Va a rechazar Omar Alderete. Le queda Andrés Lioi. Media vuelta de Andrés Lioi. El centro y la ley del eje se promulga. El 60 y 118. El gol de Germán Herrera. Para ponerle partido 2 a 1. Segundo en la Superliga para el ex delantero de gimnasia. Había marcado en el 1-0 sobre Neubels el 10 de diciembre de 2017. Duodécimo desde que llegó a central. Pero ese gol contra Neubels vale mucho más, ¿no? Leo Gil. Fernando Sanpedri. La pelota pega en el palo. No podía marcar Sanpedri. El ex futbolista atlético Tucumán. Palo. Nos iremos al segundo tiempo con los hinchas triperos en el bosque. Pachi Carrizo. Colo Gil. Centro. Otra vez Sanpedri. Y otra vez Palo. Increíble. No lo podía entender Fernando Sanpedri. Que había marcado el gol de central contra Independiente en Avellaneda. Una para gimnasia. Facu Pereira. La pone para Agustín Bolívar. Pisa al área. Comoda de cabeza. Y después no resuelve bien. Apurado se lo pierde. Se terminó. Gimnasia le ganó a central. Dos a uno. No levanta cabeza al canalla. En la Superliga. Bueno, veamos. Por el triunfo, estudiantes llegó a 20 puntos. Simplemente quedó en 22. Once más. Y ahora, con la misma cantidad de partidos, el líder Boca Juniors.